Peor no pudo ser el arranque de Premier League para Cristiano Ronaldo, el uso hacía su arribo a Old Trafford atendiendo a algunos de los aficionados que le pedían autógrafos, Cristiano llegaba al teatro de los sueños sabiendo que el inicio de temporada no era el ideal porque arrancaba desde la banca, las informaciones fueron correctas, la prensa inglesa adelantaba que Cristiano arrancaba desde el banquillo y el motivo sería su desplante del pasado domingo cuando se fue en medio partido del estadio, la imagen de Cristiano en el banquillo no es habitual pero hoy se dio y por supuesto el uso estaba con cara de pocos amigos, además de estar en la banca su equipo perdía 2 a 0 en el primer tiempo, con doblete de Pascal Grob el Brighton con el ecuatoriano Moises Caicedo sorprendía al United de Ten Hag, con 2 a 0 en el marcador era el turno de Cristiano en la segunda mitad, un cambio tardío para los dios rojos que no fue suficiente para empatar el encuentro Alexis McAllister al 68 en contra descontó para el United que no pudo encontrar el empate finalmente y arranca la Premier League con derrota en el primer partido oficial de la era Ten Hag y este mismo domingo Erling Haaland ha marcado su primer gol con la camiseta del Manchester City en la Premier League, en su debut en el campeonato inglés Haaland provocó un penal y el mismo fue el encargado de ejecutarlo al minuto 36 ante el West Ham, de esta manera desde los 12 pasos el noruego marca su primer gol con el equipo de la ciudad y lo celebró con su tradicional festejo de meditación. Al minuto 65 Haaland marcaba el doblete en el debut de Premier League, el noruego ha llegado a Inglaterra y ya se hace sentir con su poderío goleador, mientras tanto en otra liga concretamente en la liga 1 de Francia, el PSG de Galtier arranca metiendo miedo con un contundente en 5 a 0 al Clement, Neymar marcó un gol y repartió 3 asistencias, por su parte Leo Messi tuvo un arranque soñado marcando un doblete y uno de ellos con golazo de chilena, sin duda este gol ha dado la vuelta al mundo, parece que el PSG de Galtier ha encontrado con el esquema táctico y sus estrellas están más cómodos en el inicio de temporada. Encuentro!